Philip, 12 años al lado del apóstol Freddy Beras Goito. Así es. Bueno, la realidad es que él había bajado varias veces a los camerinos. Cada vez que yo tenía la oportunidad de hacer una obra de teatro. Y cuando abrí esa puerta, vi esos dos ojos verdes. Y yo, ay, Dios mío, con Freddy. Yo pensé que era con el elenco. Cualquiera se devuelve y cerré la puerta. Pues yo no estaba cambiado adecuadamente. Aquí le trae una quenepita para que usted vaya a probar de veras. Es una quenepita buena. Ay, un uncillo de nueva fruta, mujer, estúpida. Ay, perdón, ay, ay. Cuando Freddy empezó la canción, que yo empecé. Freddy Beras Goito, mis papás. Ay, estoy aquí mismo. Oye, Freddy. Oye, papá. Sí, un momento se murió ahí en la finalidad. Estoy esperando. Oye, tú tienes que empezar. Y Freddy, ¿cómo va a ser? Y empezó a reírse, empezó a cantar la canción. Y no pudo cantar la canción ni la mitad. Señores, estoy feliz. Estoy haciendo el trabajo de mi vida. Es mi momento especial. Hablar con los humoristas. Lo que me fascina, me divierte. Y son estos superhéroes dominicanos que nos han acompañado en distintas etapas de nuestras vidas. Haciéndonos pasar mejor. Algunos momentos amargos que nos ha tocado vivir en la vida y en nuestro país, cómo no. Y en esta oportunidad, recogiendo a todos aquellos tocados por Freddy Beras Goico, los que tuvieron la oportunidad, el privilegio de trabajar con el más completo, el más grande artista popular dominicano de todos los tiempos. Y él es un gran favorito de Freddy Beras Goico, Filipe Rodríguez. Muy gracias. Gracias por la invitación. Actor, guionista, humorista. Humorista del año. Te ganaste un Casandra. Sí, hace un día. ¿Verdad que sí? En el 2004 fue eso. En el 2004, sí. Muchas cosas que decir de Filipe. Pero sin duda que vamos a iniciar con esta piedra angular de tantos momentos lindos que tuviste en tu carrera y que vamos a repasar cómo fue el encuentro con Freddy, que hasta se dieron un beso. Tú hasta lo besaste a Freddy. Ay, Dios mío. ¿Quién te dijo eso, muchacha? Ay, Dios. Eso no se dice. Qué privilegio. No, sí. El Fernandito y el Pachá por un lado y Filipe con Freddy por otro. No pasó en una obra teatral, porque hay que aclarar ese punto. La obra se llamaba Víctor Victoria y en ella yo hacía seguridad de Cecilia García. Y al final terminábamos con un beso y eso fue como de padre. Sí, claro. Pero estaba buenísimo. Terminábamos, ando, no, ché, liberte, buenísimo. Lo único malo es que no grabamos mucho, no, no, era un besito. No, pero fue como de padre a hijo y yo me sentí muy feliz y eso, pues, él lo sabe que, bueno, donde quiera que esté ya, él sabe que eso era parte de la historia y le vamos a contar como quiera. Filipe, 12 años al lado del apóstol Freddy Verasgoito. Así es. Ya, pues, tenemos más de una década de ausencia de él y hemos querido hacer este repaso con ustedes, los que tuvieron en El Gordo de la Semana, en Punto Final, en Con Freddy Punto, en Con Freddy Milagro. Cuéntanos tu periplo con Freddy, ¿cómo se conocen? Bueno, la realidad es que él había bajado varias veces a los camerinos, cada vez que yo tenía la oportunidad de hacer una obra de teatro, o sea, que yo he sido un actor de teatro de muchos años, y en una ocasión de esas me tocó estar con el rescate a nuevo teatro, que era la sala de teatro de Rafael Villalona, tenía un problema de un embargo y eso, y entonces había un rescate, yo hice un español y él bajó a saludarme creyendo que yo era español. Y él me dijo, ¿desde qué parte de España usted? Y yo le dije, no, yo soy dominicano. Y me dijo, ¿cómo lo hace? Oh, y ese acento, digo yo, no, me lo montó Pepito Guerra. Y me dijo, ah, pero qué bien. Bueno, pues, ahí no pasó nada, nos conocimos, el bajo y yo lo conocí esa vez, y entonces después de ahí tuve la oportunidad que estaba haciendo una obra de teatro en el Mauna Loa, que se llamaba Ladrón de Placeres, y él subió al camerino a felicitarme, sin saber que yo era la misma persona. Y me dijo, ay, pero tú eres un buen actor, tú eres dominicano. Y yo, sí, yo soy dominicano. Y yo soy el mismo español del otro día. Yo lo dejaba así, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo ese asunto se fue dando, pero de repente, yo en otra obra que estaba haciendo, con el negocio de, perdónenla ahora, que se quedó con el horario de punto final, Margaro y Frank Muñoz, Dios lo tenga en gloria a ambos, se quedaron en las negociaciones. Es decir, se quedaron con la parte que negoció para quedarse en color visión con, perdónenla ahora. Entonces, estaban buscando a alguien que hiciera un personaje de seguridad del colmado, que era lo que hacía Margaro, y también Frank a veces hacía ese personaje. Entonces, me lo ofrecieron para el 33, Víctor me llevó, y entonces ahí nos conocimos, yo no pensé que me iba a juntar con él, y cuando abrí esa puerta, vi esos dos ojos verdes, y digo yo, ay Dios mío, con Freddy, yo pensé que era con el elenco. Cualquiera se devuelve y cerré la puerta, pues yo no estaba cambiado adecuadamente. Yo andaba, me metió desde que salí del show del mediodía, en ese entonces yo trabajaba para el show del mediodía, estaba como parte del elenco de humoristas del show del mediodía, y de repente, pues, me vi involucrado ahí, y con tanta mala suerte que él, después que me dijo, me gustaría que tú lo hagas, sí, claro. Habían otros aspirantes al personaje, en ese cambio que él hizo en el 33, estamos hablando del 1998. ¿Cómo se llamaba el programa? Con Freddy, ese se llamaba todos juntos el del mediodía, y el del gordo de la semana. Pero lo que estaban buscando era para el gordo de la semana, una persona que hiciera de un guachimán, en la parte donde estaba la despensa, que era como se llamaba, o el colmadón, que era una parte del show, ¿no?, del programa. Un campamento de verano que tenemos. Sí, un campamento de verano. ¿De qué trata? De verano. ¿De? ¡De verano! Y de repente, entonces, cuando yo le dije a Víctor, porque él me dijo, para los dos, yo lo necesito para los dos. Entonces yo le dije, Víctor, recuerda que yo estoy en el show del mediodía, Víctor Rey, era el director del cuadro. Él me dijo, no, pero eso no es ningún problema, vamos a hablar con él, además deja esa vaina. Yo nunca la pegué en el show del mediodía. Yo era uno más del equipo de trabajo. ¿Y no tenías sueldo? Sí, 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 claro, ¿no? Yo ganaba más que el director, que era Tony Sanz. Yo entré con un buen sueldo, porque yo vine de Venezuela e hice unos comerciales para la compañía telefónica Tricón. Hice cinco de radio, cinco de televisión, hice muchas cosas, y entonces me contrataron como un gran actor, pero yo no era humorista. Entonces ese proceso se aprende. Yo era un comediante de obras de teatro, había hecho muchas comedias teatrales, pero no era un actor de... Había ya estado en grandes series dominicanas con Alfonso, había pasado por Gigante Familiar con Héctor Montal cuando era un niño, porque yo tengo muchos años de carrera actoral, y entonces de repente me dijeron, tú puedes hacer comedia, porque los comerciales quedaron graciosos, pero eso se montó, se editó, se hizo, se cuadró. No es lo mismo que hacer comedia. La comedia es un poco más rápida, es mucho más... es más empírica, menos leída, más improvisada. Más ágil. Más ágil, y entonces yo llegué ahí con la esperanza de hacer algo, porque me iban a pagar muy bien. Cuando a eso le pagaban cuatro mil pesos a cualquiera, yo empecé ganando diez mil pesos. ¡Wow! O sea, Marchena, que era parte de ese elenco también, Luis Marchena, el gordo de lo tenga en gloria también, él ganaba cuatro mil pesos, y cuando él me dijo que él ganaba eso, yo ganaba mil ochocientos pesos mensuales en Bellas Artes como regidor de escena, y también como profesor de la Escuela de Arte Dramático, ganaba como dos mil pesos, yo recuerdo en esa época. Y te pagaron diez. Diez, de repente. ¿Y dejaste eso para ir con Freddy? No, no, entonces le dije a Víctor, no, como yo estoy en el show del mediodía, dile que nada más puedo hacerlo del gordo de la semana, que fue donde nació Huachibala. Cuando a mí me dijeron, mira, tú vas a ser un personaje de un Huachimán, yo dije, ¡ay, fabuloso! Te surgió así de una vez. ¡Ay, no me pones esa ropa, Freddy! Habían otros que lo habían intentado también, otros actores. Pero el Huachimán tenía que ser gay, ¿o tú le pusiste lo de gay? Estaba entre los dos, o hacer el Huachimán campesino o el gay. Yo hice las dos versiones para Freddy, y él me dijo, no, me gusta más lo del gay. Y dije, ¡ah, pero muy bien, ahí voy de robo! Porque lo del campesino lo podía hacer también, entonces dije, bueno, pues sí, pues claro. Pero cuando me dijo que era para los dos, yo le dije que no podía, porque tenía ese compromiso, y entonces él me dijo, lamentablemente entonces no puede trabajar conmigo, porque yo lo quiero para los dos. Yo no puedo tener una persona en un lado y otro en otra persona, porque es un conjunto. Dije, lo que pasa es que yo tengo un contrato en el show, me dijo que no lo puedo romper. Y al final, él me dijo, bueno, pues Víctor me dijo, mira, a él le gustó tanto que él dice que empieces ahí, y cuando termine el contrato, entonces hablan de la otra parte. Me iban a pagar 23 mil pesos. ¿Con Freddy? Con Freddy, en el 33, por los dos programas. Entonces me estaban dando 12 mil por uno. Pero tú estabas soldado ahí, 10 y 12. Y 10 y 12. Y los 90. Estamos hablando de que un diputado ganaba como 18, en ese entonces. Y yo ganaba muchísimo dinero, yo empecé ganando dinero en el humor, y en la televisión, y incluso en el cine, en el teatro, yo siempre he sido una de las personas bendecidas. A mí siempre me pagan muy bien, yo no sé si es porque yo soy exigente también de esas cosas, porque a mí no me gusta trabajar de gratis, yo tengo esa manía, aunque he hecho muchas cosas gratis. De hecho, en estos últimos años, tengo muchos años haciendo algo gratis, pero es porque me, porque me place, me place hacerlo. Entonces yo obviamente, cuando me dijo así, me dijo, no, no se va a poder, y después Víctor me llamó y me dijo, mira, que lo hagan a más para el gordo, que después hablan de lo otro, que cuando tú termines el contrato, entonces venga para acá. Bueno, pues cuando terminó el contrato del show del mediodía, Freddy se acababa de ir del 33. Entonces yo estaba ni sin allí, que ellos ni con los otros tampoco. Yo me quedé en el aire sin un peso, y yo decía, Dios mío, y entonces, ¿y ahora qué hago? Dios mío. Entonces pusimos un programa que se llamaba, en el canal 4, noche a noche, con Fran, el productor era Fran Dugué, y Geraldo Encarnación, y lo conducía a Miguel Ángel Martínez, que fue, que era el socio de, de Jochi Santos en algún momento, ¿no? Entonces ahí, nos juntábamos un grupo de comediantes, y Freddy fue uno de los invitados, pero él no estaba haciendo nada, sino que era como para anunciar que iba a entrar, a formar parte del, del canal 13, con Van Inter a la cabeza, y entonces yo, me le ponía al frente, yo veía al maestro, y yo le decía, maestro, estamos aquí, porque no me había contratado, y yo le decía, y lo estaban entrevistando, y yo me le paraba al frente, y yo, ¿cómo está? profesor, ¿todo bien? Qué bueno, va por el 13, va por el 13, ¿eh? Qué bueno. Dios el español. Maestro, ¿cómo se siente? Cuéllese, guachibala para aquí, guachibala para allá, y él seguía haciendo su entrevista, y se fue, yo dije, ah, qué bien, entonces fui al colmado, y me bebí una cerveza, compré una cerveza, llámame una cerveza, me la estaba bebiendo ahí, para bajarle la tensión, y de repente, yo oigo ese carro que viene, y me toca cocinar, Freddy, digo yo, ¿quién será? debe ser Augusto, pues Augusto siempre pasaba por ahí, yo lo tenía en gloria también, y entonces, digo, dime Augusto, y cuando era Freddy, digo yo, oh Freddy, ¿qué te hacen en ese carro, mi ser de Pilar? ¿qué me devolví, que no te había dicho, que tú entras con nosotros, el domingo que viene, tú sabes que tú vas a ser personaje, de guachibala, digo yo, ah, ¿no me habían dicho? qué bueno, y cuando arrancó, me bebí mi cerveza pico a pico, porque ahí me estaban pagando bastante bien, también, Malín te pagaba muy bien, muy bien, excelente, insuperable, no, no, yo le decía, yo necesito una peluca, y me daban dos mil, ¿cuánto cuesta? 300 pesos, me dan dos mil, por si acaso, wow, muy bien, muy bueno, excelente, tú entraste a, ahí entré con Freddy y Milagros, y el Gordo de la Semana, que también se hacía en el 3, entonces, cuéntanos de esta etapa, de con Freddy y Milagros, que yo creo que fue, una de las cosas más lindas, que nos han pasado en televisión, tanto así, que el desprendimiento de Cheverenay, que es un gran proyecto, que lo recordaremos, como de lo mejor que se ha hecho, reconocemos a René Brea, como creadora, Milagros Germán también, pero todo eso germinó, en con Freddy y punto, en con Freddy y Milagros, cuéntanos cómo fue, había una cantidad de humoristas, con Freddy y Milagros, llegó a ser, un bastión, y creo que, sin temor a equivocarme, por eso, se llamaba, los dueños de la noche, cambió incluso la estructura, de la gente, de ver novelas, la gente se contaba el programa, como si fuera una novela, tú viste lo que pasó anoche, en con Freddy y Milagros, nosotros teníamos una buena estructura, y teníamos una gran producción, que estaba encabezada por René Brea, pero que también estaba Alberto Salles, estaba Dister Arias, todos estos tres productores, y un grupo de comediantes, y libretistas, Alduey, Lumi, Chedi, yo, Wilson Díaz, qué más, había mucha gente creando, y produciendo, y ese programa se hacía, con el día a día, nosotros, ahí aprendimos muchas cosas, y tuvimos la oportunidad, de crecer todos, porque todos, nos complementábamos, cuando uno va a hacer algo, tú le decías, oye mano, tú no usas esa peluca, apriétamela, una vez yo fui a ponerme una peluca, que yo hacía un personaje, y tenía la mitad mucha, porque alguien hizo un bigote, con la mitad de la peluca, el personaje tuvo que salir, con una gorra, del lado, el personaje había salido, con una peluca, pues así, entonces después, yo tenía que salir, con una gorra, y entonces la peluca aquí, y yo decía, pero quién fue, que me echó la vaina, ¿ahí entró Fernando contigo, o fue después? No, Fernando entra después, ya eso fue en Confredi, y punto. En ese tiempo que tú dices, todos crecimos, que lastimosamente, el proyecto de Van Inter, ¿verdad? Sucedió lo que sucedió, y se fueron a pique, muchos de esos proyectos, pero durante esos casi dos años, ¿verdad? Fueron como dos años. Ah, yo creo que fueron como tres, no recuerdo bien, no puedo especificar la fecha, pero sí fue, obviamente, ¿cómo fue la pegada, Philip? Eso era una cosa importante, fíjate que por ejemplo, en el caso del personaje, uno de los personajes icónicos míos, que se llama José el Borracho, ese personaje surgió de la nada, ese personaje vino, porque Víctor Reyes, había escrito una parodia, sobre la canción de Juan Luis Guerra, que dice, tengo un corazón, mutilado de amargura, ay, 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 para que yo no canto, pero entonces, era Freddy que la iba a cantar, y decía, viene el borrachón, a pedirme a mí un poco de ron, ay José ya no fuñas tanto, lo iba a hacer al duey, pero al duey estaba vestido de sobeida, y como yo te dije, nosotros no soportábamos uno con otro, y yo acababa de hacer un personaje, que se llamaba Bimbo, que era un loco, que era, pero loco, 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 y era medio alocado, así que, entonces el personaje, yo nunca había hecho ese personaje, en mi vida entera, entonces como estaba ahí, me dijo Víctor Reyes, loco, tú puedes hacer un borracho, y yo le dije, pero vamos a darle, ¿cuál es el problema? ¿qué cariño le tengo? ¿por qué? ¿por qué codicia lo viene ajenos? ¿por qué lo codicia? Pero dale un chín, José, Entonces yo estaba ahí parado, y entonces yo dije, ve qué puedo pensar, déjame ver la parodia, leí, que decía que venía con una funda llena de chicharrón, buscó una funda plástica, le echamos de papel, le echamos un poquito de chicharrón, de cosas, y esas cosas, y fuimos creando el personaje ahí mismo, en segundos, y de segundos a segundos, Y las ojeras, y todo el desbarate, ¿salió ese primer día? Sí, sí, inmediatamente yo dije, bueno, vamos a crear, porque yo tengo la facilidad de hacer vestuario, y maquillaje, y utilería, y muchísimas otras cosas, Porque viene del teatro, y escenografía, exacto, entonces yo dije, vamos a poner una ojera, como una barbita de tres días, como que el tipo estaba viendo de temprano, que se vea, y empecé a crear, como ahí, rápido, rápido, muy rápido, y estaba parado para entrar, y para interrumpir, simplemente era interrumpir, decirle, Freddy, ¿cómo está usted? Mira, yo estoy ahí, para que, no, no, mire, que yo estoy trabajando, y empezaba la canción, mire, yo le voy a contar una canción, y ahí venía, pero entonces yo estaba parado ahí, y veía uno de los muchachos, de los camarógrafos, que tenía un sombrero puesto, el mismo sombrero que todavía uso, y de repente yo le dije, hermano, espérame eso, para entrar, que eso es un ratico, no, 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 mi hermano, que tengo, porque no me he peinado, que yo creo que no me estoy más pelado, y yo, pasa, eso es un rato, puñe entre, cuando Freddy empezó la canción, que yo empecé, Freddy, me las voy con mis papás, ay, aquí mismo, oye Freddy, oye, papá, si, un momento, se murió ahí, en la finalidad, y estoy esperando, y Freddy, ¿cómo va a ser? Y empezó a reírse, empezó a cantar la canción, y no pudo cantar la canción, ni la mitad, se sentó en el suelo a llorar, y yo decía, ¿qué fue? Pues yo no sabía que estaba impactando tanto el personaje. Y esa era la prueba para, para tú pegarla, que Freddy se muera de las risas. Porque yo tenía muchos personajes, habíamos hecho los pichuetes, habíamos hecho muchísimas otras cosas, y yo tenía muchos personajes, vivos en ese momento, pero no sabía que ese personaje iba a impactar tanto, y ese señor se sentó, en plena escenografía, y se sentó ahí, y yo no me decía, Freddy, por favor, tenía la botella en el suelo, la cogía, y el tipo, pero muerto de risa, y yo iba saliendo, y me dice, ven acá, digo, ay, yo me tengo que cambiar para otra vaina, ven acá, te estoy diciendo, digo, dígame, dice, ¿cómo se llama ese personaje? Y yo, ay no, yo no tengo nombre, porque eso fue una cosa para resolver, me dice, bueno, pero en la parodia decía José, me dice, José, pero mira, ¿cómo se llama el que tú tienes inscrito en la escuela? Yo tenía un personaje en la escuela, se llama Gabriel, y él me dijo, bórrame a Gabriel, y escríbeme al borracho, apúntamelo en la escuela, y yo, no porque yo no tengo estructura, yo no he creado nada con el personaje, me dijo, sí, 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 ese personaje es un cuchillo, ese personaje es el mejor que tú has hecho en tu vida entera, no lo va a hacer, nadie va a ser un personaje como ese, y yo me sorprendí, y yo dije, oh, ciertamente es un buen borracho, que bien, sí, de hecho, yo tengo experiencia, mira que Félix Peña hacía papote, ¿verdad? Yo me voy a morir, papote, tú tienes cuatro años consecutivos bebiendo, solamente te digo eso, y la cincuenta me da un favorito, para ver los cuatro años que vinieron, que era muy bueno, ese borracho, pero yo creo que el tuyo, es el mejor borracho, ahora que tú lo mencionas, ¿verdad? que no había hecho el comentario, porque cuando te estudiamos, hay gente que ríe, hablamos más de los Rodríguez, como combinación de impacto, pero ciertamente, yo creo que tú has hecho, el mejor borracho de la historia, con todo su barba y sus ojeras, tengo experiencia, tengo experiencia, no, pero entonces, toda esa estructura de ese programa, como se hacía con el cariño, con el corazón, salir a las calles, yo mismo, a veces escribía cosas con Alduey, decía, yo voy contigo a la calle, con la cámara, vamos a hacer, yo sé por dónde lo vamos a llevar, creamos miles de historias, que contaron, nosotros hicimos Calimán y Solín, que lo hicimos el Boricua y yo, Andrés Serrano, fuimos a la Duna de Baní, hicimos muchas cosas creativas, y todos los días creábamos cosas diferentes, incluso hicimos cosas tan trascendentales, que los mismos personajes, incluso dijimos un día, porque era una producción muy bien pensada, nos sentábamos diario y conversábamos, y entonces alguien le surgió, dijo, vamos a hacer una cosa, tú vas a ser el personaje mío, yo vas a ser el tuyo, vamos a hacerlo, y lo hicimos así, y alguien se vistió de José el Borracho, y yo me vestí del personaje de Víctor, y así, y de todo nos fuimos cambiando, y poniéndonos ropas diferentes, con el vestuario de los compañeros, y también en otras ocasiones, vamos a ser los personajes más jóvenes, y ese día le teñimos el pelo a Freddy, de negro, y le pusimos a Milagro una peluca de vieja, y era una producción muy bien, muy bien lograda, este equipo de producción, logró ser y convertirse en los dueños de la noche, realmente eran los dueños de la noche, y durante todo el tiempo que estuvimos, pues funcionó de esa manera, lamentablemente vino una separación, y se dividieron. Antes de la separación, escuchándote, por ejemplo, cuando dices, yo vine de Venezuela, yo no era un humorista per se, pero poder hacer carrera, con un tipo como Alduay, que viene de Telemicro, de los 90, con Víctor, con Lumi, o sea, cómo fue esa mezcla, esa mezcla de gente, que vienen quizás de entornos diferentes, y en tu caso, que vienes del teatro, cómo fue adaptarte, bajarte a ese nivel, de que Freddy se muera de la risa contigo, que esa era la mayor aspiración, de un comediante en ese tiempo, que a Freddy le causes risa, cómo tú pudiste ver ese crecimiento en ti, de ese actor de teatro, allá consumado, midiéndote con la gente popular, que hizo humor en todos, la década de los 80, de los 90. Mira, yo creo que básicamente, agradecerle a cada uno de los muchachos, porque cuando yo llegué al show del mediodía, yo encontré allí a Margaro, encontré a Luis Marchena, encontré a Luis Cruciel, y todos ellos me decían, no te preocupes, que tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer bien, y yo decía, pero es que, como que ustedes dicen, vamos a ser de policía, y hay que vestirse de policía, y a mí me tomó un tiempo, pensarlo, elaborarlo, crearlo, estructurarlo, y ese año y pico, que duré en el show del mediodía, también me ayudó bastante, o sea, no solamente fue donde Freddy, ya yo venía con una, para mí Margaro era muy especial, Margaro, eso era lo que no quería, pero, Margaro siempre decía, metan al rubio, que él es, él es del elenco, está cobrando aquí, y, son de las cosas que uno, debe apreciar, y debe, porque no te ponían inicialmente, no, porque acuerda que el director, era Tony San, y Tony San, de repente, un tipo que viene de teatro, que viene de Venezuela, que vino, de repente, yo no soy venezolano, oye, yo soy dominicano, pero, yo estaba allá, porque estaba haciendo, dando una clase, y estuve, también en la universidad, en la IUPI, la Universidad de Río Piedra, en Puerto Rico, y en la ULA, la Universidad de Venezuela, y entonces, allá yo era profesor, y también era estudiante, y de repente, yo vine, y me hice esos comerciales, parecían muy graciosos, y de repente, que venga un tipo así, y de la nada, y que es un actor, que no es un comediante, que no es conocido, y que tú empieces a cobrar, lo mismo que gana el director, o más, y entonces, Tony, no es el que estaba celoso, pero, decía, pero, si lo dejamos, ahorita es dueño del programa, y este tipo, y este tipo, ¿de dónde salió? Tony tenía alguna actitud contigo, y Margaro era como el defensor, Margaro, Margaro, siempre decían, ¿cómo Margaro te asume? ¿Ves? porque hay que meter a Rubio, porque Rubio está cobrando aquí, hay que meterlo, y además, yo no voy a hacer nada, si él no va a estar ahí, y ese tipo de cosas, son las que cambian la actitud de la gente, no es que Tony tenía nada en contra de mí, de mí, sino que él decía, bueno, pero yo prefiero tener a Margaro, que ya es un comediante, ¿verdad? que tenerlo a él, al nuevo, porque el nuevo, no sabe cómo va a reaccionar, Margaro le pone, porque eso es otra cosa, o sea, Margaro, Fran Muñoz, que también estaba allí, son tipos que ya tenían una experiencia, ya eran comediantes, o sea, para tú tener un comediante nuevo, y obtener a una de esas estrellas, tú le das el texto a él, tú le pones lo personaje bueno a él, cuando, yo tenía aquí en mis notas, preguntarte de Margaro, porque ustedes siempre tuvieron una relación muy estrecha, hasta el final, tú llegas al show de mediodía, le encuentras ahí, y cómo se desarrolla la relación, de ustedes en el tiempo, porque ya tú te fuiste, como nos contaste, cómo ustedes se mantienen unidos, hasta el punto, que en este show que tú haces, yo después de ahí, yo donde quiera lo llevaba, yo no, yo no, yo nunca dejé a Margaro sin, yo no me quedé nunca sin Margaro, porque hay que, los dos éramos muy unidos, nosotros teníamos una muy buena relación, incluso me dijo un día, cuando yo, yo era muy nuevo, yo tenía un carrito, un Chevy Nova, del 87, un carrito modesto, y él tenía un carro mejor, tenía un Canary, y él me dice, Rubio, venga para que vayamos para Cherezade, para invitarlo a comer, y yo le dije, bueno, como es Margaro, recién se había ganado el premio Casandra, yo entendía que Margaro podía llevar a una gente al Cherezade a comer, y yo voy atrás de él, yo le digo, no, yo le caigo atrás a Margaro, y él se va en su carrito, y yo voy detrás de él, y veo que se para en el mercadito que está en la Tira Dentes, ahí, y yo veo que él entra para allá, y yo digo, seguro va a salvar a alguien, déjame para mí, y yo sigo con él, y voy atrás de él, del tipo, en el mercado que está ahí, y entonces él llega y le dice, Cherezade, te traje el rubio, dale con con, y mucha bichuela, y mucho arroz, dale, y el tipo empatando, con un trapo, la moca, así, y una bandeja, yo, a veces Cherezade, Cherezade era el tipo, y yo, digo, para los más jóvenes, Cherezade era el SBG de estos tiempos, en el corazón de Piantini, de Piantini, y Dios mío, yo fui a cenar uno de ahí, pero imagínate, él me dijo que iban para Cherezade, y Cherezade era un tipo, que le había puesto Cherezade, que vendía fritura, y me comí mi fritura, espantando la moca, y Margaro y yo hicimos una relación de amistad, de muchos años, yo donde quiera que podía, yo me llamaba Margaro, obviamente se quedó en la negociación, y ahí tuvimos un poco separado, pero donde quiera que yo veía que había, digo, a ver Margaro, hay una cosita, hay una picada, y así pasó siempre. Ustedes son muy diferentes, y por eso te pregunto, Margaro, que sabemos todo lo que era, un campesino auténtico, pero que nunca cambió su esencia, es un tipo especial sin duda, y tú eres una persona que viene formada, de universidades extranjeras, ¿cómo era como la liga ya fuera de la comedia, para esa empatía de amistad? Margaro se me apareció una vez, porque es que es como una persona muy querida por mí, cuando los hijos de él estaban chiquitos, Yeyo y Stephanie, y el otro, y el grande, no me acuerdo el nombre de ese, pero Yeyo y Stephanie, y yo lo llevo a un cumpleaños mío, y como no sabía si era yo, el hijo mío que cumpleaños, él llevó dos regalos, le dijo, pues si acaso, tú ves, porque yo no me acordaba, yo sé que venía para acá, pero no sabía cuál era, y él llevó los dos regalos, entonces yo veo, Margaro era especial, sí, no, y es un tipo loco, y entonces él llega con los dos hijos, los tres hijos, y entonces yo veo que Yeyo está probando los refrescos, y él cogió los refrescos, y él decía, este no, los billigen, entonces yo lo estoy acechando, y yo digo, Yeyo y ahora que hacemos con los todos los billigen que usted probó, y así era todo el tiempo, o sea, nosotros yo con Margaro, ese era mi partner, yo Margaro me lo llevaba donde quiera, y siempre estaba muy contento con él, y a raíz de todo lo que, verdad, vivimos y pasamos, mucha gente entendía que yo, era como la persona que había que buscar para conseguir a Margaro, en una época que él se desapareció, entonces yo sí sabía dónde estaba, yo fui con él y compramos un celular, y le dije, mira Margaro, vas a hacer la escuelota, nos toca, nos toca, tenerte ahí, yo obviamente no pertenecía a la primera generación de la escuelota, y entonces yo fui a Herrera, donde yo sabía que él podía localizarlo, que estaba en un repuesto, y lo busqué, y le dije, mira, me llamó un agente que vamos a hacer la escuelota, tú no tienes celular, nos vamos a comprar un celular, para que lo tenga ahí por lo menos tres meses, no lo vendas, no hagas nada con él, quédate con él, hasta que podamos lograr ese objetivo, que no va a ir bien, porque ahí hay un dinerito bueno, y va a ser en el Teatro Nacional, así que bueno, que yo qué cosa, y entonces me lo llevé, cuando pasó el incidente, en el programa del Pachá, a mí me molestó mucho, porque, Frédéric, que uno sabe que es medio loco, no, el Frédéric tiene juicio, el loco del Pachá, sí, el loco del Pachá, entonces dijo que ninguno de nosotros no sabíamos el número de celular de Margarro, y a mí me indignó mucho, porque yo le dije, entonces, mira, Frédéric, el número del celular de Margarro está a nombre mío, yo tengo que saberlo, porque me llega la notificación, todas esas cosas fueron pasando, y yo me vi muy cercano con mi compadre Nicolás, y yo sé que mucha gente se pudo haber sentido mal, porque llegó un momento en que entonces Margarro empezó a formar parte de otros elencos y otras cosas, y yo siempre decía, pero para mí el mejor comediante de Margarro, porque dentro y fuera del humor, o sea, las cosas que yo te puedo contar de Margarro son cantidades industriales, porque cuando nosotros entonces ya no estábamos con Freddy Milagro, que yo duré 12 años con Freddy, y en esos 12 años yo fui 8 años el director del cuadro, y era quien me encargaba como de buscar a los muchachos, entonces yo busqué nuevamente a Margarro, y le dije, Freddy, tengo a Margarro nuevamente, y me dijo, ah, pues usted va a hacer cargo tú, y yo dije, sí, bajo mi responsabilidad, entonces Margarro tenía muchísimas cosas que hacía, que eran graciosas, pero que a veces molestaban a cualquiera, porque Margarro no tenía juicio, Margarro salía de un programa y se acostaba ahí, y duraba 3 horas durmiendo, y tú, Margarro, vamos a hacer la comedia, y era una cosa difícil, pero era un gran ser humano, un tipo, cuando tú mencionas de la escuelota, y después vamos a hablar un poco más de eso, de todo el evento y tal, pero yéndonos al programa de Freddy, ¿cómo fue para ti que tuvieron también un gran momento, los Rodríguez, que de hecho Fernando nos comentaba, que Freddy reconoció que ustedes le dieron un nuevo aire, a con Freddy Punto, y volvieron a tener un gran momento en la escuelota, versus esa escuelota histórica, que aún vemos en YouTube de los 90, ¿cómo fue para ti, ya que tú tienes esa relación con Margarro, cómo llenar esos espacios, de esos grandes pilares del humor, que ustedes pudieron hacer? No, no, nunca lo llenamos. No, no lo llenamos nunca, lo que pasa es que cuando nosotros iniciamos, a mí la gente me dice, wow, yo te veía a ti en la escuelota de con Freddy, de Punto Final, yo nunca estuve en la escuelota de Punto Final, yo le agradezco muchísimo a los compañeros, tanto a Boruga, como a Kukin, a Luis, a Margarro, a Nani, a Kenny, y a todos los que están allí, que me dieron la oportunidad de ser el único, que no es de la escuelota anterior, y estar dentro del espectáculo de la escuelota, y estar como parte del elenco de la escuelota con ellos, yo soy el único que está, eso no quiere decir que yo haya hecho un mejor trabajo, o peor trabajo, sino que, por alguna razón, ellos tenían como una cercanía conmigo, porque cuando a mí me tocaba hacer parte importante de ese proyecto, ya en el programa con Freddy, y punto, y nosotros, y Freddy me dijo, mira, viene Kukin, y yo dije, wow, qué bien, yo cuando me encontré con Kukin, por primera vez, que fue en Politicum Forte, Freddy me dijo, loco, tienes que ayudarme en la parte, no puedo decir como me decía, porque está fuerte, me ponen un pitico ahí, ustedes me ayudan, me ponen Kukin, tiene que ayudarme con lo de la escuela, lo de Politicum Forte, humor viejo no se olvida, buenísimo ese hecho, un año claro, en cartel, entonces tú vas a estar detrás, entonces yo ahí fue que conocí a Kukin, a Luisito, y a Boruga, o sea, yo lo había visto, pero no éramos compañeros, yo no trabajaba con ellos, y fue cuando volvieron a hacer nuevamente como esa unión, y a mí me asignaron atrás en la cosa, y yo les dije, bueno, yo voy a buscar todos los vestuarios, pues yo hago vestuario, utilería, maquillaje, muchísimas otras cosas, por la formación teatral, entonces yo tenía todo eso ahí, cada quien yo fui como, mire, don Felipe, aquí está, yo sé que usted va a ser el bienvinicio, mire, aquí está el sombrero, no, no, yo tengo mi cosa, no te preocupes, mi hermano, gracias, mire Kukin, ah, pero muy bien, yo traje una, pero esa está mejor, porque yo le perdí la peluca, le puse una cosita, el bigotico, la corbata, la cosa, yo le me da cada quien, igual a Luisito, mire, yo no sabía eso, que tú habías tenido esta participación, pero atrás, claro, es que yo imitaba a Valguena, yo fui a un de Freddy una vez, imitaba a Valguena, o el de aire, yo fui y Freddy me dijo, Lanquito, siga por ahí, en el segundo de la semana, yo fui a buscar esos chelitos, eran como dos mil de esa época, y a mí se me abrieron los ojos de este tamaño, y como yo lo imitaba en el barrio, y yo a mí estaba a Valguena, el de aire, yo fui a imitaba a Valguena, compadre, Freddy me afuerió, pero eso fue mucho antes, pero mucho antes, estamos hablando de cuando yo era un muchacho, o sea que tú conoció, tu conexión con Freddy, tú has perseguido, perseguiste hasta que conectaste, como quien dice, no, no perseguí, porque en ese momento, lo del barrio fue que me dijeron, ve para allá, pero inconscientemente, tú estabas ahí, después él te busca a ti, era típico de Freddy, que él vaya después de una obra, a saludar a los actores, no, no era común, algo, una conexión ahí, y tú decías, complétame la historia, cómo fue apoyar a los muchachos, entonces cuando yo estaba ahí, yo le digo, Cuquín, mire, le traje esto, mire Don Cuquín, y él me dijo, mire Philly, deja de estar diciéndome don, usted es igual que nosotros compañeros, venga, siéntese aquí, bébase un trago de vodka, venga, es lo que estaba jodiendo tanto, yo hice mi chuleta, para que ellos tuvieran el orden, en el que estaba escrito el guión, que Freddy había hecho, Cuquín alante, que yo qué, y esas cosas, yo lo había escrito a puño y letra, para ponérselo ahí, la chuletica, para ayudarlo, a los muchachos, y de repente, como que fue tan chulo, que ellos, inmediatamente conectaron, y Freddy me dijo, mira, tenemos a Cuquín, ya vamos con Freddy, y milagro, y yo digo, wow, allá empezó Cuquín, pero después vino Boruga, vino a con Freddy, y entonces eso fue como, maravilloso, se conformó otra vez, y volver a tener ese elenco pesado, pues clase, una clase dura, porque ahí estaban, en principio estábamos, Oscar Pérez, Kiko Limpiabota, Zanahoria, mi comadre, estaba Costolay, estaba, Sansón Batalla, Sansón tuvo un tiempo, con Freddy Punto, pero él no, él hacía más voces, y esas cosas, pero dentro de la escuela, sentado, habían un grupo, muy bueno, estaba, Malgaro, y después, estaba el Boricua, Andrés Serrano, y había un grupo de gente, que a veces iban y salían, y volvían, y esas cosas, pero ya cuando llegaron, Cuquín, Boruga, nuevamente, llegó Malgaro, que ya estaba con nosotros, ahí yo quiero que tú me lleves, cómo fue, compartiendo con Cuquín y Boruga, la explosión de, los Rodríguez, que se la comieron, con su radio, y su cosa, en la escuelota, aunque hacían otras cosas, pero ustedes fueron, un gran evento, dentro de la escuelota, ya del final, de con Freddy Punto, así es, pero que pasa, que esos personajes, surgen a veces, sin uno esperarlo, nosotros estábamos, de que, vamos a ser unos hermanos, vamos a ser unos policías, vamos a ser que si o qué, y yo fui a la pulga, y busqué unos zapatazos, de este tamaño, a ponérselo Fernando, para que se viera, como, como dundo, y yo estaba creando, en el proceso, digo mira, lo que vamos a hacer, y hicimos una historia, de los personajes, de que eran dos muchachos mellizos, que venían, y uno de ellos, se quedó atrás, y se le, y cogió aire en el cerebro, como en los campos, decían de que cogió aire, si como Juan Tonto y Juan Sabio, entonces yo era como Cucho Juan, y él, no, Juan Cucho, y él es Cucho Juan, así se llaman los Rodríguez, y estos dos, estos dos tipos, el, el, el que quedó más o menos bien, que no está muy bien tampoco, él como que lo lleva, y lo trae, y lo lleva, porque él es un muchacho, que cree, que tiene problemas, nació con un problema, y él está con él toda la vida, y son hermanos, mellizos, el otro se casó, y él no tiene nada, pero le ha cogido con un radio, que se pone a escucharlo, entonces eso surgió de la nada, de repente estábamos hablando de algo, de un tema, y él dice que, era como de la luz, de que iban a cambiar los bombillos, de, de LED, de bajo consumo, de bajo consumo, que los iban a regalar, y entonces él dice, pero por qué están regalando bombillos, en vez de regalar comida, eso es que el oso, y eso se fue abajo, y yo dije, Fernando, ese es el enganche, ese radio que nosotros tenemos, era de Pololo, que lo buscaba uno de los muchachos, Tramoya, y eso me contó, y entonces como que todo se fue dando, como muy muy bueno, y la palabra impactó muchísimo, y realmente nosotros creamos una estructura, en la que la gente a veces nos llamaba, mira mencióneme, para sonar, y esa cosa, y se abocaron sus problemitas, también me imagino, sí, hubo uno que fue a un de Freddy, y le dijo, si vuelven a mencionarme, y me dicen a qué oso, hasta usted va a coger golpes aquí, un amigo de Freddy entrañable, pero al final, todas esas cosas, se pegaron muchísimo, fueron de gira, cuéntame de cómo fue la explosión, de los Rodríguez, con la bendición, de Freddy Veragoyco también, que les da ese ok, porque te voy a decir una cosa, estaba fuerte decir a qué oso, pero como a Freddy le dio risa, ya eso pasó, y todo el mundo lo compró, en ese momento era difícil decir a qué oso una gente, pero por supuesto, pero Freddy te validó, o sea, Freddy validó realmente la expresión, la comedia, si Freddy se reía, todo estaba bien, sí o no, sí, y sí, funcionó muy bien, nosotros hicimos muchos otros personajes, hicimos la estructura de José y Cucharita, el que le traduce, fuimos creando muchísimas cosas chulas, y yo pienso que fue un, como Freddy decía siempre, ustedes dos refrescaron mucho el humor en estos tiempos, llegó un momento en que fuimos considerados como, los, el dúo humorístico, más importante e impactante de ese momento, según lo que nos dijeron. Así fue, y de hecho, nosotros, en la serie, en el capítulo de combinaciones de impacto, lo colocamos a ustedes, ciertamente, porque cada uno tuvieron su momento, pero el junte de ustedes dos, realmente significó una explosión, para la carrera de ambos. Imagínate, en 28 días, 32 shows, en Estados Unidos, y todos a casa llena. ¿Y qué hicieron con todo ese dinero, Fili? Mija, yo no sabía cómo traerlo, ya que el dominicano se inventa una vaina, y a mí me inventaron un money hold, en una cosa, yo me metí a un lado, en un bolsillo, mandé unos cuartos adelante, nosotros vinimos con un dinero grosero. Wow. Eso sí, tú supiste. ¿Qué porcentaje tú le das? En alcohol, me bebí la mitad. Le dimos con duro, eso sí, estábamos felices. ¿Qué porcentaje tú le das a la bendición de Freddy, en este? No, todo. Yo creo que un 80% de lo demás, era que a él le gustara, y entonces, obviamente que funcionó. ¿Qué significó para ti, para tu carrera, estar al lado de Freddy esos 12 años, con la validación que te dio, de dirigir el cuadro de comedia, de hacerle toda la utilería, del show en plebático. Hasta la escenografía la hicimos y todo. Bueno, obviamente Freddy, tuvo un acto de bondad conmigo, en cierta forma, y voy a contar esto, que creo que no lo he contado nunca. Sé que Freddy, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, él iba a mi casa. Yo vivía en los Mamey, yo vivía en un cuarto, así que era como un apartamento de estudio, yo también tenía un solo hijo, yo vivía como en un apartamento de estudio. Entonces él iba y me frenaba ahí abajo, y decía, estoy aquí abajo. Decía, pero ¿qué haces ahí abajo? Suba. Nosotros no podíamos sentarnos los dos en el balcón, porque era un balcóncito muy chiquito, de una casita de los Mamey, de un apartamentico, yo vivía en la segunda planta, en la tercera. Entonces, si él estaba adentro, yo estaba dentro de la casa y él fuera, porque los dos nos cabíamos, pues chocábamos las rodillas. Y él se ponía fumazo un puro ahí, y él un día me dijo, yo creo que fue la única vez que peleamos. Él me dijo un día, un sábado, quiero que vengas a casa. Yo dije, maestro, hay un problema. Y él me dijo, ¿cuál puede ser el problema para cancelarte? Es más, ya está cancelado, ni te vuelvo a hablar, ni te llamo, ni nada, no venga. Y me cerró. Yo con este problema ahora, porque a lo mejor era tan fácil de resolver, como llamar a René. Y después le dije, bueno, yo lo voy a tener que llamar para que él sepa que voy a ir. ¿Y cuál era el problema? Que no sabía dónde él vivía. Entonces yo lo llamé, y él me cogió el teléfono y dijo, antes de que me cierre y me cancele, déjeme decirle que es que yo no sé dónde usted vive. Si usted me dice dónde usted vive, en cinco minutos más o menos yo llego, de donde quiera que esté, porque yo necesito ese trabajo. Porque a mí me pagaba muy bien. Entonces yo... ¿Y para qué él quería que tú vayas? Estábamos haciendo una escenografía, que fue esa escenografía en la que hicimos unos dibujos de Cuti Reyes y lo pusimos, lo ploteamos del tamaño gigante, que es esa escenografía. Entonces yo le dije, es que este es el problema, que yo no sé dónde usted vivía. Y entonces cuando yo fui a su casa, que él me explicó dónde vivía, él me estaba esperando y me dijo, pero yo he ido como tres veces a tu casa. Yo lo he invitado, yo nada más tengo que saber dónde está la oficina y dónde está el canal. Yo no trabajo, yo no soy, yo soy un empleado suyo, yo no soy... ¿Por qué tú crees que el tema... Y él me dijo, es que tú eres como familia mía. Después, ya cuando ya estaba en la... Ya había, se le había detectado el cáncer y todo lo demás y siempre nos juntábamos con él, con doña Pilar y con mi esposa. O sea, todo. Y un día le dijo a mi esposa, eso le dijo, tú sabes que tú tienes un hombre bueno. Yo le dije, dígaselo duro para que no me bote, que yo estoy esperando una cosa ahí. Y le dijo, mira, tiene que cuidarlo, porque él es un tipo sano, honesto y creo que es de la poca gente. Y un día me dijo, loco, tú nunca me has pedido nada. Yo le dije, yo no tengo que pedirle nada. Entonces, tienes que pagarme, sí, mensual, porque si no, yo no mantengo a mis hijos y yo me voy de aquí. Si usted me paga esos cuartos, yo jamás vuelvo por aquí. Porque así tuvimos una relación muy cercana, muy amena, muy real, muy auténtica y sobre todo, muy de padre a hijo. Yo lo consideraba siempre como un papá. ¿Y él era así o algo? Eso te quería preguntar. ¿Qué tú crees que... Porque él te prefirió. No es conmigo, era como preferido. ¿Por qué te prefirió? Porque yo no ponía resistencia, ni estaba pidiendo, ni estaba lambiendo, ni mendigando, ni nada de esas cosas. Yo hacía mi trabajo y ya. Y él me decía, ven para acá. Yo le decía, ¿qué vamos a hacer? Mira, tengo esta idea. Yo le decía, maestro, eso no va, eso no está bien. Y le resolvía muchísimas cosas, o sea, dentro y fuera del programa. Me decía, ¿qué tenemos para hoy? Digo, vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si usted quiere, escriba la rezadora para que nos ayude, porque tenemos poco libreto hoy. Tenemos tres y si usted no ayuda con un cuarto, eso se va media hora en una rezadora. Tú sabes que me impacta cuando, y tenemos el testimonio de René Brea también, lo que tú estás relatando ahora, lo que relató Sansón y todas las cosas que hemos visto ya en esta serie y que veremos, como una persona tan grande, como yo lo defino en la introducción, el más grande artista popular dominicano, completo, y más que artista, personalidad, que tenga la humildad de que tú le diga eso, mire, tenemos esto y esto, y si usted quiere, escriba la rezadora. O sea, como una, para aquellos que se creen grandes ahora que nadie les manda, que ellos son voz y trueno. Mira, por ejemplo, para la entrada de Fernando, tú sabes que yo, yo tenía que escribir tres y cuatro libretos por noche, cinco, a veces hasta seis, dependiendo del tiempo que tuviéramos, y yo a veces me paseaba por la ventana de la oficina, que era un ventanal así, yo cogía un cigarrillo y empezaba a tirar el humo por ahí, para adelante y para atrás, para ver si me aprendía, porque ya el miércoles la noticia no ha cambiado y eso era el día a día, y yo estaba, y venía, y él un día me ve y dice, mira, ve que es lo que tiene el loco, tráemelo para acá, y entonces me dice, pasa, digo, ¿qué pasó? me dice, mira, ¿qué es lo que te pasa? que te veo como que tú estás nervioso, y digo, bueno, que ya son las seis, y yo tengo dos libretos y no tengo más nada, me dice, ¿qué tú necesitas? digo, necesito que alguien venga y me ayude, que alguien que pueda escribir y que también pueda ser personaje, que es lo que yo estoy haciendo casi solo, en cierta forma, porque cuando él o Cuquín o Boruga escribían, eso no, eso era una ayuda, por ejemplo, nosotros hicimos Batman y Robin, Boruga y yo, y eso fue maravilloso, yo le puse Balman aquí, le hice una, de una pechera de, de un soldado romano, la pechera que tiene Balman de ese momento, yo nada más busqué el gorro, porque a mí me gusta mucho hacer eso, o sea, a mí me gusta que se vean como personajes armados, a mí no me gusta que se vengan con las estructuras reales y todas esas vainas, un pantalón corto, subió uno arriba de otra cosa, toro es un pañuelo, una vaina puesta, y ya, así como a mí me gusta, y así como nosotros lo hacíamos, le puse Balman aquí, y le puse una pechera, todo eso nosotros lo creábamos ahí, y yo siempre tenía eso en mi mente, vamos a hacer una vaina diferente, vamos a darle el golpe de impacto a Freddy, vamos a crear una vaina que cuando yo lo vea, lo aturda, porque a mí me gusta aturdir, ese era mi modus operandi, y él me dice, ¿qué tú tienes? y yo le dije, no, que no estoy, estoy ya fundido, los jueves ya yo no puedo, ya yo no tengo más nada en la cabeza, me dijo, mamá, pues hay que buscar a alguien, ¿quién tú quieres? y yo le dije, vamos a buscar a Aldway, y él me dijo, busca a Aldway, y lo que le estén pagando, donde él está trabajando, nosotros le vamos a dar el doble, de lo que él esté cobrando, para que él venga para acá, si tú crees que te puede ayudar, y entonces yo fui, hablé con Aldway, y Aldway me dijo, mira, a mí me dieron la oportunidad de ser director del cuadro de Chevrolet Night, entonces yo no creo que debo, en este momento, abandonar Milagro, que ella me dio ese chance, y yo estoy como director del cuadro, me lo voy a lamentar, y le dije, a Freddy, que muchas gracias, pero que no se va a poder, y así fuimos buscando, 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 hasta que caímos, donde Fernando, y cuando yo busqué a Fernando, él me dijo, yo no lo conozco, y lo llevamos, y le dije, no, él hace esto, esto, él es pobre presidente, él es pellao, él es que se o qué, muchísimas cosas, me dijo, pero no lo he visto mucho, pero si tú te gustas, y él puede escribir, Fernando escribió mucho también, entonces ahí vino, esa dualidad, y ese, 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 fue maravilloso, y nos dio esa oportunidad, todo este proceso, trajo como consecuencia, que el programa, lograra un impacto tan grande, que hubo un momento, que Freddy dijo, nosotros estamos haciendo, de dos horas de programa, 30 minutos de contenido, porque lo demás es anuncio, entonces no podemos seguir así, hay que buscar una solución, porque aunque el dinero es bueno, hay que darle contenido a la gente, entonces ahí vino lo de, lo de la cocina, lo de hacer cosas, segmentos, integrar la publicidad, dentro de esas cosas, y así funcionó, durante mucho tiempo, Philip, y Hugo Guayes, como que a Freddy, no le dio risa, no, no me recuerda eso, yo diré, tú sabes, va a seguir, oye, tú sabes lo que es, durar dos meses, armando un personaje, con toda la de la ley, me buscó una babucha, una vaina, hice, un poeta, actor, entonces le puse, un nombre, tú sabes, sugerente, se llamaba, Nini, Nini, Franklin, eran los tres, tres nombres y el apellido, de uno de los actores, más famosos aquí, y era, Nini, Franklin, bueno, al final era un personaje, que era un actor, poeta, me puse una babucha, un sombrero, un saco de fieltro, una vaina, una vaina bonita, de todos los colores, pero una vaina, y estructurado, para hablar correctamente, y todo lo demás, y que tuviera así, pero una vaina, era para impactar, y escribí un libreto, y yo dije, con esta me la voy a comer, y Freddy cambió, un tal chichón así, de lo de la, de lo de la, de la vaina del colbano, y cuando me puso esa mano, en ese hombro, yo lo sentí como de 30, libre, y me dijo, mire poeta, usted va a durar mucho aquí, y yo sentí esa mano, y yo dije, en vivo, ya yo me voy, yo me voy a dar la cara, iba yo quitándome ese bigote, traía la vaina, el pañuelo lo agarré, y lo zumbé para arriba del canal, digo no, yo no vuelvo a hacer esa vaina, un fracaso terrible, porque habíamos fracasado, con muchísimos personajes, hay personajes que duran, toda la vida, por ejemplo, aquí en el último proceso, de Mañanero, yo hice uno, que ella llamaba, el Joker, pero el Joker, acababa de salir la película, y eso fue un boom del diablo, lo intenté hacer, pues otra vez, ya había bajado la película, porque es así, y uno crea personajes, siempre, yo soy, a mí me gusta mucho, el proceso creativo, de los personajes, de los detalles, de hacerlo, tú vas a tener aquí, o creo que la vi, en una de esas entrevistas, Ivonne Veras, una de las mujeres más bellas, que ha tenido este país, pero Ivonne, en su primer momento, en la primera obra teatral, que hizo Ivonne, yo estaba en esa obra, con ella, y eso, y esa mujer, a mí me impactó, una cosa, una máquina, yo un muchacho, yo la miraba, y yo decía, qué buena, esa mujer, Dios mío, y mira, y mira, y después de ahí, nosotros hicimos una amistad, y tuvimos, yo no tuve con ella, en punto final, y sin embargo, yo siempre me sentí, cercano con ella, porque ella es una persona, muy cerca de uno, y así, la familia de Freddy, todos los que son familia de Freddy, son igual, con, con, con Don Tutín, que tengo muchísimas historias, con Don Tutín, de las cosas de Don Tutín, yo aprendí muchísimo, yo me divertía muchísimo, con Don Tutín, porque yo me le metí en la oficina, y él tenía un, un, un raque, una colección de gorras, y él, mirando para abajo, sabía que yo me llevaba una, pues yo le dije, que pasé a un personaje, cogía una gorra de esa, y yo era para ver lo que le hacía, me la metí ahí, me decía, deja la gorra ahí, hijo de tú. Porque tú te integraste mucho con la familia, y hablando del trabajo con Freddy, también tenemos que hablar del ser humano, cuando se diagnostica la enfermedad de Freddy, cómo tú lo recibes, ustedes tenían esa relación cercana, cómo fue ver el deterioro. Bueno, porque, nosotros estábamos en una gira por Estados Unidos, en el primer viaje de Freddy, y quedamos juntándonos con él para cenar, y me llamaron, me dijeron, mira, el médico recomendó que no se junte con nadie en este momento, y yo lo vi, de lejos, y yo dije, pero no es Freddy, porque no se parece a él, porque en la primera ocasión, sí se puso bastante delgado y esas cosas, pero después, yo lo vi recuperado, después lo vi sin pelo, y como que fue el proceso que sigue la gente normal, y como nunca decayó su ánimo, y siempre estuvimos juntos, y siempre con el respeto y el cariño, siempre nos trató con ese mismo cariño y respeto, y nos poníamos a jugar ahí, y dominó, dominó no, una cosa, dado, uno dado, nos poníamos a jugar con Fernando, él y yo, ¿tú pensabas que él iba a sobrevivir? Porque en algún momento, él pensó que iba a... No, una vez se declaró libre de cáncer, él lo dijo, yo estoy libre de cáncer, gracias a Dios, y él abrazó el cristianismo, o sea, se entregó a Dios, y a Jesucristo y a esa cosa, llegó un momento en que, el día, antes de que falleciera, Giancarlo llamó, y pusimos el celular de rame, en la mesa, de la producción, en la noche, en el programa, y dijo, mira, Giancarlo está llamando, y quiere hablar con el elenco, vamos a desconectar a papi, y yo pensé, digo, bueno, es lo correcto, yo pensé que no me iba a afectar tanto, yo pensé que, como era un designio de Dios, y como todos los seres humanos, vamos a atravesar por eso, que no me iba a afectar emocionalmente, porque yo entendía que ya era un momento, y ya había hecho todo lo posible por seguir, vivo, y que no iba a poder seguir vivo, entonces, yo pensé que no me iba a afectar, pero, cuando me levanté, en la mañana, mi esposa se estaba cambiando, y puso el canal, y estaban las dos fechas, a partir de ese momento, yo no, yo no recuerdo, haber sufrido tanto, la muerte de alguien, a mí me marcó, me dolió mucho, tanto, porque yo quizás, nunca había tenido una pérdida, de una gente tan cercana, y como Freddy y yo, tuvimos una relación, muy, muy, muy cercana, sumamente, demasiado, como si fuera padre e hijo de verdad, o sea, al final, yo sentía, que tenía un soporte, y que tenía un amigo, y un hermano cerca, y eso, cuando mi esposa me dijo, mira, y yo vi esas dos fechas, de ahí para allá, yo no, no pude controlar, las emociones, yo soy muy ñoño, yo creo que también, me, me contagié mucho, con Freddy, y porque, a mí, las cosas me afectan mucho, yo, tengo una parte muy emocional, muy emotiva, eh, eh, y, por eso, a mí no me gusta mucho, hacer entrevistas, ni decir cosas, porque, yo soy, muy difícil, para mí es muy difícil, eh, recordar cosas, que me puedan hacer, sentir triste. Pero además, a todo el mundo le dolió, yo recuerdo haber visto, a Hipólito Mejía, por ejemplo, quebrado, o sea, a Freddy todo el mundo lo lloró, los que no éramos tan cercanos, ¿cómo tú manejaste? Tú dices, yo me descontrolé, ¿cómo, cómo superaste el momento? No, entonces mi esposa fue, me llevó una pastilla, para eso, y entonces, después yo fui a buscarlo, al aeropuerto, fuimos al aeropuerto, a buscar a Freddy, y, cuando yo veía a toda esa gente, en las calles, con banderas, y aplaudiendo, cuando él iba, delante de nosotros, nosotros detrás, en el vehículo, bueno, obviamente, Fernando iba manejando, porque yo no podía, porque yo no estaba en condiciones, de hacerlo en ese momento, entonces yo le dije, Fernando maneja tú, y yo me voy al lado tuyo, tranquilo, y vamos detrás, acompañando, desde el aeropuerto, hasta, donde lo iban a, a velar, y esa cosa. ¿Cómo han sido estos años, para ti, Philip, de tener ese amigo, este backup, este padrino, porque yo sé, cómo se siente, tener una figura así, de repente tú no lo tienes, ¿cómo han sido estos años, para ti, profesionalmente, sin Freddy? Bueno, obviamente, cuando uno, uno hace, imagínate, ahora el humor, es totalmente diferente, ahora las cosas, han cambiado mucho, las cosas, la gente, no le importa decir malas palabras, no le importa, no tener ningún tipo de educación, no le importa tener, ningún tipo de control, nada de esas cosas, no hay ningún reparo, en decir las cosas, de manera, agresiva, incluso, golpeante, y yo, para mí, adaptarme, ha sido un proceso, pero yo, no creo que haya cambiado, tanto, como para no, tener el legado, presente, porque eso, lo que tú, tienes, que mantener, es lo que te enseñaron, y a mí me enseñó Freddy, muchas cosas, todo lo que yo sé, de actuación, de actuación para, para televisión, de actuación para, para comedia, y de, incluso, de libreto, de escribir, lo que yo escribo, se parece mucho, a lo que hacía Freddy, que tú crees que lo que más, de hecho, yo tengo una peluca, que no, me van, ojalá y no me caigan atrás, los dueños de las cosas, de don Freddy, yo tengo una peluca, con la que yo estoy haciendo, una viejita rezadora, que era como la de Freddy, es la peluca de Freddy, ayer me enteré, wow, hace unos días me enteré, porque yo, yo tenía una muy parecida, pero esta, estaba ahí, dentro de las cosas, se te quedó enredada, se me quedó ahí, entonces yo dije, bueno, yo voy a volver a hacer esa vaina, hacer otra vez, la viejita que yo hacía, que era una viejita sonera, pero entonces dije, voy a hacer una rezada, una vieja que reza, y cuando jalé, digo, ah, pero entonces se parece a la de Freddy, y era la de Freddy. ¿Qué es lo que más tú extrañas de Freddy? ¿Qué tú crees que nosotros, como sociedad, es lo que más deberíamos añorar de él? Yo creo que lo que más extraña de Freddy, y todo el mundo lo sabe, es la capacidad de amar, y de decir las cosas como son, la capacidad de poder hacerte reír, y también llorar, la capacidad de ser creíbles, ya que nadie le crea a nadie. Buen punto. Tener una voz disidente, pero que realmente funciona para todos nosotros, y que realmente era una voz de alerta, que hoy no tenemos, porque todo el mundo se vende al mejor postor, porque todo el mundo tiene intereses particulares, o intereses del bolsillo, que antepone a la realidad de los demás, eso hace falta, no a mí, al país, el país necesita que alguien diga las cosas como son, que aparezca alguien, que quizás no va a aparecer, porque es muy difícil, que alguien hoy día, tenga la capacidad para decir las cosas, sin temor a nada, ni a nadie, yo ver, en un momento cuando, Freddy habló una vez de algo, y le dijeron, pero lo que usted tiene atrás, es de ese patrocinador, y yo vi cuando él lo empezó a tirar todo para afuera, caja por caja, eso no lo quiero aquí, porque esos seis tigres, son ladrones, y están estafando al país, y están estafando, todas esas cosas que son de verdad, de corazón, ya no hay, eso, tener eso ahí, decir las cosas cuando uno las siente de verdad, porque aquí todo el mundo está por sus intereses, todo el mundo le interesa lo personal, no hay esperanza, no, es muy difícil, porque a mí no me van a hacer caso, y yo soy, entonces la gente me ve a mí como un charlatán, entonces la gente dice, no, pero esto es lo que está relajando, no hay relevo para Freddy, debería de haber, pero que entonces lo que le falta a uno, lo que tiene uno, le falta al otro, y lo que tiene el otro, le falta al, al, vamos a juntarnos todo, es que entre dos no se puede, porque todos estos intereses, cada quien esté por su lado, hay uno que es muy duro, muy bueno, presentando, haciendo, conectando, pero no puede hacer humor, hay uno que es muy buen humorista, es toda una estrella, y de repente tú lo ves, y no tiene nada de credibilidad, no tiene nada de, de, de la fuerza que se necesita, para poder ser creíble, entonces ese junte, esa, esa fórmula, esa grandeza de ese hombre, es muy difícil de conseguir, todo eso lo tenía Freddy, todo era, era todo, no te quiero despedir, sin que hablemos un poco, finalmente de ti, de lo que tú haces, y yo no soy interesante, de lo que tú haces, en Capicúa Radio Show, que lo seguimos, los contenidos a través de YouTube, del programa de radio, participas todavía, en el programa, el Teofili, hablemos de eso, pero también, tu participación emblemática, en cine, uno de los grandes actores de cine, memorable, tu participación, que siempre te cito, se lo pierden ellos, deja que nosotros, quisemos esa película, mi amor, tú a ver, con Iván, ya él a la cabeza, pero esa parte, de Perico Ripiao, que yo siempre cito, cuando estoy, que ya tú sabes, yo soy cristiana, pero tengo, tú sabes, la carne está ahí, y tú eres débil, cuando digo, cuando me cojo pique, digo, déjame darle, aunque sea una patadita, exacto, mira, qué buena escena, Philip, inmortal, nosotros tenemos, una de las mejores películas, de hecho, es de una de las películas, que la gente siempre habla, y que siempre me hubo dicho, Ángel, Ángel, pero hazte una segunda parte, o una tercera, la que tú quieras, pero yo creo que con eso, fue suficiente, con eso fue, importante, porque le dio apertura, a una nueva generación, de actores de cine, nosotros, tanto Manolo, como yo, yo siempre tengo, muy buenas escenas, con Manolo, nosotros tenemos, muy buena química, en el cine, y en la actuación, tenemos una realidad, mira, que somos, uña y mugre, cuando nosotros estamos conectados, cuando nosotros estamos, haciendo villano, los dos, yo he hecho villano, con él, hemos hecho dupla, de muchísimo tipo, en otras películas, como de Pese en Cuando, que estábamos junto allí, y en otras tantas, que hemos tenido la oportunidad, de estar junto, y Manolo, y Raymond, y Miguel, y todo el equipo, es una gran película, pero Philly, por ejemplo, ahora que tú lo mencionas, tú eras como el ente diferente, en Perico Ripiao, porque bueno, Manolo, es que llevaba el peso, de la historia, porque era el que tenía, mayores complicaciones, el drama, estaba en mis hombros, y yo creo que lo que funcionó, yo creo que la gente lo entendió, yo creo que la gente, lo disfrutó, los muchachos, se mantuvieron un poco más, del lado del humor, en cierta forma, a veces salían, a veces no, pero yo me mantenía, en ese rol, tan importante, que es, contar, esa historia dramática, de la pareja, infiel, y eso demás, llegó la hora, de trabajar, y es ahí, donde vamos a empezar, encontramos sitio más, ha empezado Jehová, a hacer su obra, aleluya, ay hermano, y esa emboscada, no hermano, yo no puedo entrar ahí, es un refugio del pecado, un antro de perdición, una cueva de ladrones, mira como me llevan Jehová, no es mi voluntad Jehová, tú sabes que me arrastran, pero también, me ha tocado, estar haciendo, otro tipo de trabajo, yo hace poco, hice una película, a mí me tocó, la trilogía, de Rubirosa, que fue una producción, muy interesante, en la que además, pagaron muy bien, porque eso es otra cosa, hay que pagar, para tener un actor, con ciertos niveles, y yo pienso, que el cine, ha hecho, lo que tiene que hacer, que es, tener figuras, que puedan hacer las cosas bien, no te quiero poner, en una posición difícil, si yo estoy difícil, ahora, no te quiero poner, en este momento, tú me pusiste en una posición difícil, yo estoy loco, por decir otras cosas, pero ya que no me están llamando, pero aprovecha, si digo otra cosa, me van a llamar menos, no puedo aprovechar nada, que es lo que, es un criterio, muy personal, si tú quieres, no participe, pero yo quiero decirlo, para mí, el cine es lo más grande que hay, a nivel de ejecución de arte, y yo creo, de lo que yo más disfruto, es el cine, pero al mismo tiempo, le tengo un respeto enorme, y, yo no veo, que nosotros hayamos seguido, eso es una apreciación mía, en el camino de Perico Ripiao, que ha pasado, en el cine dominicano, que a principio del 2000, tuvimos una peliculaza, como Perico Ripiao, que era una comedia, pero que era una película, y hemos visto ahora, tantas comedias, que a mi juicio, no parecen cine, que es lo que nos ha pasado, pero ahora, es que tengo que responder, ahora pagan, ahora la ley, lo protege, y mucha gente, se enganchó a hacer cine, hay mucha gente, en 20 años después, debimos haber hecho, mejores películas, que las que hizo Ángel, sin ley, porque eso es, que ahora, es más mercurial, es más negocio, es mucho más rentable, y hacer una película, de arte, es más, más difícil, porque implicaría, el tiempo que se tomó, hacer Perico Ripiao, Perico Ripiao, nosotros, aprendimos a manejar, caballo, montar caballo, manejar, no se dice, es, 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 equitación, ¿no? nosotros, nosotros aprendimos a manejar, a montar caballo, nosotros aprendimos a nadar, nosotros aprendimos, todo eso fue un proceso de entrenamiento, nosotros aprendimos, a usar los instrumentos, yo no aprendo, yo no aprendí a tocar, pero si sabía donde bajar, donde subir, como se ejecuta el, el acordeón, Manolo por igual la guira, el otro la tambora, y así, fuimos, tuvimos clases, se hizo un proceso, hubo una, un estudio, una preparación, pero ahora, ¿cuánto tiempo duró todo eso? Nosotros duramos, desde la, desde el primer junta, que fue, a ensayar una escena, hasta la filmación, con aproximadamente, seis meses, y ahora hace una película, en seis semanas, en seis semanas, Dios mío, y estamos pretendiendo, que tenemos una industria de cine, en este país, yo hice el peor comediante del mundo, con la intención, de hacer una buena película, y además, porque como no me estaban llamando, yo dije, voy a protagonizar la mía, yo mismo, y entonces, nosotros ahí terminamos perdiendo, casi 12 millones de pesos, que al final, eran un dinero, que yo iba a comprar un apartamentito, pero se tuvo que meter, porque al final, ya había que hacerlo, tú ves, entonces, yo tengo muchísima anécdota de eso, después nos vamos a sentar, para que hablemos un chín, del peor comediante del mundo, que es una película que yo hice, e hicimos Miguel y yo, obviamente Miguel, el guión es de Miguel, y la produjimos entre los dos, pero al final, la película está ahí, y la película fue a muchos festivales, pero la película no tuvo, el éxito que se esperaba, y no se hizo con la ley de cine, si, lo que pasa es que la ley de cine, es una, el que hace la ley, hace la trampa, se dice, pero hay la ley, de cine, tú tienes, te otorgan un pool, permiso único de rodaje, pero ese pool dice, que tú vas a gastar 35 millones, 40 millones, 60 millones, 30 millones, 10 millones, entonces, tú tienes que buscar esos fondos, y esos fondos, no se lo dan a cualquiera, o sea, hay gente que ya tiene estipulado, mi fondo yo se lo doy, a esta productora, que siempre saca películas, todos los años, ya tienen un contrato prehecho, y que la gente, aunque nadie vaya al cine a verla, pues sí, pues sí, el tío Phillip, ay, si el tío Phillip es el canal de YouTube, ahí tenemos miles de entrevistas, tenemos 106, 110 entrevistas, y es un canal que me permite ser como soy, y eso es muy satisfactorio para mí, estamos experimentando nuevamente con lo de la cocina, nos está yendo bastante bien, porque estamos haciendo una sección que se llama cocineando, o sea, yo cocino, y hablo de cine, y esta parte, le ha gustado mucho a la gente, estamos reinventándonos, porque yo tengo muchas entrevistas, que es la parte que más me gusta, que se llama entre tragos, porque realmente, los invitados cuando llegan, yo voy por la mitad del pote, y empezamos a hablar, como que estamos hablando normal, sin esta pose, ni con nada prendido, ni con nada, ni buscado, ni nada, es lo que nosotros sabemos que somos, y he tenido buenos invitados, porque obviamente, a todo el que invito, tiene que ser alguien que yo conozco, alguien con el que tengo una relación, muy cercana, y con la que puedo accionar de manera directa, bueno, la gente que se suscriba, al canal del tío Phillip, y al canal de Radio, de Capicúa Radio Show, ahí estamos en la producción, estamos también como parte del elenco, el programa es una sociedad de una persona y yo, que es Pedro Palermo, y yo, y el programa ha tenido un gran repunte, nosotros tenemos, ahí está mi amigo Julio Clemen, Julio Clemente, y está Catherine Caravaggio, y está Samuel Mata, el hermano de Fausto Mata, porque si tú dices otra cosa, nadie va a saber quién es, hay que decir que él es el hermano de Fausto Mata, porque Fausto Mata es el famoso, Samuel, no, Samuel es una estrella también, pero Samuel le está con nosotros, Samuel es muy gracioso, es muy chulo, es una gran persona, un tipo, a mí me gusta lo que hace, y no tiene pelo en la lengua, te dice la cosa, eso me gusta, y arranca por ahí, yo te veo, y te dice dos cosas en el aire sin problema, claro que tú me estás hablando, y para Dios, espérate Samuel, señores, para mí ha sido un privilegio, conversar con Philip, quiero rescatar, Philip, que ha sido un actor de teatro, profesor de teatro, en universidades internacionales, actor de cine, del verdadero cine, que iniciamos, a final de los 90, a principio del 2000, que ojalá que retomemos el camino, ganador del comediante del año, del Casandra en el 2004, figura icónica, con toda la confianza, que le dio Freddy Verascoico, y que sigue activo, y en cada cosa que hace, manifestando todo lo que tú tienes, muchas gracias amor, por la invitación, y espero que este entretenido conversatorio, le haya gustado, espero no verme como llorando, porque esa es la parte que no me gusta de mí, y por qué no, porque no me gusta, porque me siento, tú sabes que yo estaba en Masterchef Celebrity, y yo lloraba todos los días, qué cosa, pero eso es bueno, porque no te va a dar cáncer, o sea, tú no vas a sufrir de un infarto, porque si tú drenas tus emociones, pues ya, y mismo se quedó, yo lloro muchísimo también, a mí me gustaría ser como fuerte, como un tipo como que, no le vuelan a nadie, que sea un tipo como así, como bien, ven, es que lo que le hagas, es un hombre, acéptate como eres, no soy así mi amor, es que este corazón es débil, tengo un corazón débil, y ya, muy débil, y quiero decirles, que aunque me vean así, yo tengo tres hijos, y una mujer así, no hay posibilidades, de que esto suceda, gracias Philip, te queda muy bien, el borracho, te queda muy bien, el gay, pura coincidencia, sabemos que nada que ver, gracias mi amor, bendiciones, gracias a ti, gracias a ustedes, y, 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 y,